Américo Y son las inspiraciones de El Pidio Ramos a Jan Ariadne Que triste es vivir enamorado De alguien que te ha causado tanto daño Que triste es ver que es tanto tormento Tanto dolor y es tan grande el sufrimiento Que triste de ver un hogar destruido Por comprensión o por falta de cariño Que triste es ver tantos niños llorando Sufriendo por ver a mamá y papá peleando Que triste es vivir enamorado De alguien que te ha causado tanto daño Que triste es ver que es tanto tormento Tanto dolor y es tan grande el sufrimiento Que triste de ver hogar destruido Por comprensión o por falta de cariño Que triste es ver tantos niños llorando Sufriendo por ver a mamá y papá peleando Nunca pensamos antes de irnos a saltar En todo el daño En todo el daño que al menos íbamos a causar Si allá juramos amor eterno podernos dar Ahora peleamos mi amor por cualquier cosa ya en nuestro hogar Nunca pensamos antes de irnos a saltar Nunca pensamos antes de irnos a saltar En todo el daño que al menos íbamos a causar Si allá juramos amor eterno podernos dar Ahora peleamos mi amor por cualquier cosa ya en nuestro hogar No entiendo por qué si hay un gran amor Entre tú y yo se tiene que acabar siendo felices Porque ahora el dolor de nuestras vidas se quiere adueñar Buenos fomentos y malos mi amor Entre tú y yo logramos soportar Ni dos lugares Como sigo los dos No es justo que ahora haya que terminar No es justo queул signs de ser eliminated Ya de manera que no es todas las vidas Ya no es justo que ya hacia Música Música